Para médicos de Suma y la Cruz Roja atendieron a 12 lesionados que dejó un accidente de un autobús del transporte público sobre la calzada Zaragoza, provocado aparentemente por el exceso de velocidad. Reportes preliminares establecen que dos unidades del transporte público iban jugando carreras, pero uno de ellos perdió el control del volante y subió la unidad a la banqueta, terminando por impactarse en un poste. Pasajeros pidieron ayuda al número de emergencias 911, en el sentido que había varios lesionados, y los paramédicos confirmaron que había 12 personas con lesiones, dos de ellos de gravedad que fueron trasladados de inmediato a un hospital de la capital poblana. La unidad impactada es de la ruta conocida como Los Morados, la cual fue retirada con grúas y trasladado al corralón, en espera de que las autoridades estatales resuelvan lo conducente en contra del dueño de la concesión del transporte. El conductor, más bien cafre de la unidad, quedó a disposición de las autoridades ministeriales, mismo que manifestó a los policías viales que fallaron los frenos de la unidad. Se espera que el dueño del autobús pague los gastos médicos a los lesionados, que es lo que reclaman los pasajeros por el mal estado de la unidad y los excesos del cafre. Repito.